Para dar la bienvenida a la primavera, la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Parques y Jardines, instala mariposas, carretas y catarinas elaboradas con material reutilizable y plantas ornamentales, como elementos decorativos en camellones de avenidas principales. Con lo anterior, el municipio busca aprovechar objetos de desecho e incrementar la vegetación en estas zonas. Además de traer beneficios ambientales, da una mejor vista al paisaje urbano. Las avenidas en donde se han realizado estos trabajos son José María Chávez, Mahatma Gandhi y Universidad, entre otras. Las estructuras metálicas son elaboradas por el personal del área de balconería. La instalación está a cargo del área de obra civil y la colocación de plantas la realizan los jardineros, que diariamente dan mantenimiento a los diferentes camellones de la ciudad, dejando de manifiesto que con creatividad es posible transformar espacios para favorecer el entorno y el medio ambiente. Con información de Adrián Martínez y edición de Guillermo Luévanos, para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.